María Patiño ha destapado en Ni que Fuéramos la cruel mentira que Mediaset ha difundido sobre la Dana de Valencia. María Patiño y su equipo han destapado la cruel mentira de Mediaset. Iker Jiménez ha dicho que en el centro comercial de Buenaire hay muchos cuerpos de muertos y es mentira. Además, en Ni que Fuéramos han destapado una segunda mentira relacionada con el programa Horizonte. Un reportero se ha manchado de barro para simular que se ha manchado durante el reportaje. En medio de una tormenta informativa, Patiño no duda en señalar las falsas informaciones que según ella se han difundido en varios espacios televisivos estos días. María Patiño y su equipo desde el plato de Ni que Fuéramos ha comenzado hablando sobre la Dana que ha causado estragos en múltiples localidades de la comunidad valenciana. Describen las imágenes de zonas inundadas, coches arrastrados por el agua, viviendas afectadas y decenas de personas trabajando en la limpieza de la ciudad. María Patiño ha alzado la voz y ha hecho hincapié en el programa Horizonte presentado por Iker Jiménez donde se ha difundido información que no se ajusta a la realidad. En Horizonte, uno de los comunicadores destacados es Rubén Gisbert, quien ha viajado a Valencia para cubrir en primera persona la tragedia de la Dana. Gisbert se ha desplazado hasta Catarroja, una de las localidades más afectadas, y se ha comunicado en directo con Jiménez para dar su reporte. Durante la conexión Rubén ha explicado que las labores de rescate han sido suspendidas debido a una alerta roja en el lugar y la situación es grave y Gisbert ha transmitido la incertidumbre y angustia de los habitantes. Horas después, Gisbert vuelve a conectar con Horizonte, pero esta vez desde Al-Fatar, otra localidad valenciana, también golpeada por la tormenta. Sin embargo, lo que parece ser un reportaje comprometido toma un giro inesperado cuando minutos después de la emisión un vídeo protagonizado por el propio Gisbert empieza a circular en redes. En el vídeo se puede observar cómo, antes de su conexión, si sumereje en el barro y si ensucia la ropa para aparecer en pantalla cubierto de lodo y sucio, la escena ha causado revuelo entre los espectadores y se ha hecho rápidamente viral. María Patiño, ni que fuéramos, no se ha mantenido al margen y se ha pronunciado sobre esta polémica de manera contundente. Yo no me atrevo a juzgar a ningún compañero. Es cierto que hay una serie de informaciones que te generan una crispación, sobre todo a nivel político, donde los medios contribuyen, comienza diciendo, yo te lo digo porque yo soy parte del medio, no estoy aparte, pero la polémica no se detiene allí. Patiño también ha señalado un dato especialmente inquietante sobre las declaraciones de Iker Jiménez en Horizonte. María Patiño ha afirmado que Kiko Jiménez en su programa ha dicho que se han encontrado 80 cadáveres en el parking del Centro Comercial Bonaire en las afueras de Valencia como resultado de las inundaciones. Sin embargo, Patiño asegura que esta información es totalmente falsa. No han aparecido 80 personas fallecidas en el parking de Bonaire, confiesa visiblemente concentrada. Estas dos mentiras, como las llama Patiño, han resonado en el plato y dejan una marca de disconfianza hacia la información emitida por Mediaset. La periodista ha enfatizado que los medios de comunicación tienen la responsabilidad de transmitir la verdad. No se están dividiendo, concluye Patiño dando la voz a una preocupación generalizada entre el público que se siente manipulado ante tales estrategias. Gracias. Gracias.